Muy buenas a todos, nosotros somos alumnos del grupo A de la Cátedra de Diagnóstico por Imagen de la Carrera de Medicina de la Universidad Católica de las Misiones. Este grupo está compuesto por Acosta Julio, Alarcón Camila, Beluz y Jesús, Benítez Magali, Castañeda Leslie, Chesani Marcos y Daluz Carla. En esta presentación hablaremos de los tumores renales. Bueno, para hablar de tumores renales, nosotros tenemos que saber que dentro del abanico de patologías renales tenemos a las masas renales. Esas masas a su vez se dividen en sólidoquísticas y dentro de las masas sólidas tenemos a los tumores, benignos y malignos. Tumores benignos. A los mismos podemos clasificarlos de diferentes maneras. En este cuadro nos divide según el origen embrionario en epiteliales, no epiteliales y disontogenéticos, de los cuales los principales de los que vamos a hablar en esta presentación son el adenoma, el oncocitoma y el angiomio-lipoma. El angiomio-lipoma, también llamado amartoma, es el tumor benigno primario más frecuente. Está compuesto por vasos sanguíneos, músculo liso y tejido adiposo. Puede ser esporádico, frecuente en mujeres y solitarios o asociarse a esclerosis tuberosa, los cuales suelen ser múltiples. En ecografía se pueden ver como nóbulos hiperecoicos o heterogéneos. En resonancia se pueden ver hiperintenso y en tomografía se ve una imagen hipodensa, una tomografía sin contraste. Y en la tomografía con contraste se puede notar el realce homogéneo y prolongado. El oncocitoma es un tumor sólido de origen epitelial. Su frecuencia es del 3 al 7%, afecta a lo que son los tubulos renales. Generalmente es asintomático y muy difícil diferenciarlo de un carcinoma renal con las imágenes. En los de gran tamaño puede haber cicatriz central y asociarse a hemorragia. En la tomografía y en la resonancia magnética podemos observar nódulos sólidos de límites netos, bien circunctuictos y pseudoencapsulados de carácter homogéneo. En la ecografía podemos ver una imagen bien anecoica y lo que es en la resonancia una imagen bien hipointensa. El adenoma es un tumor renal benigno poco frecuente del 1 al 2% de los tumores renales. Generalmente se originan en los tubulos distales. La mayoría de los casos son lesiones únicas y son pequeños nódulos de 1 a 3 centímetros de carácter múltiple y de distribución cortical. A los tumores malignos lo podemos clasificar en epiteliales, donde encontramos al carcinoma de células renales. En no epiteliales, sarcoma, liposarcoma, leiomiosarcoma. En disontogenéticos, donde el más importante es el tumor de Williams o nefroblastoma y el tumor rapdoide. El carcinoma de células renales es un tumor maligno más frecuente en adultos, generalmente en varones mayores de 55 años. Está relacionado con factores de riesgo como el tabaquismo, posesión a tóxicos y químicos. Pueden ser únicos o bilaterales, generalmente son de difícil diagnóstico clínico por el cual necesitamos métodos por estudio o por imágenes, como la ecografía, tomografía y resonancia. La ecografía es el primer estudio por imágenes que se realiza un paciente con probable diagnóstico de carcinoma y es así por ser un estudio rápido, económico y no invasivo. Suele ser una detección incidental, ya que sus manifestaciones clínicas suelen ser tardías, por el cual la ecografía también nos permitiría evaluar si estamos ante la presencia de un carcinoma unilateral o bilateral. En la siguiente diapositiva nos vamos a centrar en la tomografía computarizada que nos permite confirmar el diagnóstico y estadificar el tumor. Tiene limitaciones como por ejemplo determinar la afectación ganglionaria y la invasión a la cápsula renal. Acá podemos ver dos imágenes en donde se visualiza una lesión no volar, sólida, hipodensa y de captación heterogénea ubicada en riñón derecho. En cuanto a la estadificación, la tomografía nos aporta datos fundamentales para poder dividirlo en cuatro estadios. El estadio 1 es un tumor de menos de 7 cm de diámetro y limitado al riñón. El estadio 2 es de más de 7 cm de diámetro. El estadio 3 presenta compromiso vascular de la glándula adrenal o hay un ganglio regional afectado y el estadio 4 sobrepasa la fascia renal. Como dijimos anteriormente, la tomografía computarizada nos permite confirmar la sospecha clínica y estadificar, muestra la extensión, adenopatías y lesiones secundarias y podemos valorar el compromiso vascular. Las características tomográficas de un carcinoma de células renales es que son lesiones sólidas con refuerzo intenso por el material de contraste, heterogéneas y con necrosis central. En cuanto a la resonancia magnética con y sin contraste, se indican cuando existen dudas con la ecografía y la tomografía. Se observan masas heterogéneas, hipointensas en T1 y perintensas heterogéneas en T2. La difusión permite detectar lesiones con aumento de celularidad. El tumor de Wilms es el cuarto tumor más frecuente de enfermedad pediátrica. Puede extenderse a la vena renal y la vena cava, como el carcinoma de los adultos. También se estudia con las imágenes la extensión local, adenopatías secundarias y metástasis a distancia. El diagnóstico se realiza con ecografía y la tomografía está indicada para la estadificación. En cuanto a los linfomas, la TCMD es el método de elección. Permite detectar lesiones focales y evalúa el compromiso del espacio perirrenal y retroperitorial. La resonancia magnética se indica en pacientes con contraindicación del contraste ayudado. La ecografía se utiliza como guía para la toma de biopsia percutánea. El riñón es el quinto órgano más frecuente de metástasis. Los carcinomas primarios más frecuentes son de pulmón y de mama. En la tomografía se encuentra como una masa renal solitaria o más frecuentemente como nódulos múltiples de diversos tamaños. En la imagen se aprecia nódulos hipodensos mal definidos. El carcinoma de las células transicionales es un tumor del adulto y anciano frecuente del sexo masculino. Generalmente se manifiesta por hematuria y dolor lumbar. Pueden ser simples o múltiples, afectando la pelvis, uréteras y vejiga. En la tomografía se encuentra como tumores pequeños. En la imagen se aprecia una masa hipodensa de gran tamaño en lío renal. Se da por finalizado las presentaciones sobre tumores renales. Deseamos que les sea útil a nuestros compañeros como material de repaso y esperamos haber cumplido favorablemente con las expectativas de la cátedra. Bueno, somos el grupo C, integrado por Fretel Gruber, Brenda, Doliana, Noelia, Farai, Vanessa, Yagelin, Gómez, Ignacio, Hunter, Franco, Gein, Camila y Barrola, Luciano. Y nuestro tema es el accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular implica la pérdida brusa de las funciones neurológicas, hemiparexia, apacia, etcétera, que persisten por más de 24 horas. Es una de las principales causas de discapacidad y muerte del paciente que la padece. Clasificación. Los accidentes cerebrovasculares clasifican el ACV isquémico, que es causado por obstrucción del flujo sanguíneo cerebral debido a trombosis, embolia u otras como hipotensión, sistémica, shock y trombosis venosa. Y tenemos el ACV hemorrágico, que es la presencia de sangre dentro del tejido cerebral. El ACV isquémico es una patología en la cual la irrigación del encéfalo se ve bloqueada, provocando alteraciones ferrológicas. Aquí vemos tres estudios complementarios. El primero es una tomografía computarizada. El segundo, una resonancia magnética T2 en secuencia Fler. Y el tercero, una resonancia magnética en T2. En la tomografía computarizada vemos una región hipodensa en el misterio derecho, una región plantoparietal. En la secuencia Fler vemos una región hiperintensa en la misma zona. La difusión sirve para ver la restricción de la difusión de moléculas de agua, en el caso de la iquemia, por ejemplo, y es suficiente para cuantificar esta difusión. En cuanto a la irrigación, podemos ver en la siguiente imagen la distribución arterial. La arteria cerebral anterior en celeste, la cerebral media en rosado, la cerebral posterior en amarillo. Luego tenemos las ramos perforantes de la cerebral anterior en violeta, de la media en rojo, de la posterior junto con la comunicante posterior en mordo y de la cerebral anterior en verde. La cellularels es elgame. La psicosa grosuna se lamenta que hace trascendrantes de la planta extratora, de la causa Okay. La cosa puede ser de una acumulación. La tarde, no puede ser de una acumulación capital. También podemos ver en la visualización. La barbería cinético o de la cedro flauta, o la ec forb Concret de la sangre o la� caudal a la planta extranjera, lo más raro y madura. Por ejemplo, el tercero de la codificaciónやって tendremos que hacer un gran Gracias. 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 Buenas tardes, somos el Grupo B de la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de las Misiones. A continuación vamos a presentar los patrones radiológicos y tomográficos del tórax. En esta presentación podemos ver, mediante una radiografía de frente y de perfil, identificar un poco las estructuras anatómicas del tórax, como son en color rojo la parte cardiovascular, en color amarillo los huesos, en color naranja los hílios pulmonares, en color violeta el hemiafragma izquierdo y en color verde el hemiafragma derecho. En la segunda imagen podemos observar que son cortes de tomografía los diferentes lóbulos, en color rojo los lóbulos superiores, en color azul los lóbulos medios y en color verde los lóbulos inferiores. Acá tenemos las diferentes densidades, en radiografía de la izquierda, en donde podemos ver de una radiolucidez a una radioopacidad, el aire, la grasa, tejido blando, hueso y metal. Y en la derecha tenemos la tomografía, también desde hipo a hiperdenso, aire, grasa, tejido blando, hueso y metal. Vamos a hablar de patrones de alta densidad, baja densidad, reticular lineal y nodular nodular. El patrón de condensación se utiliza para opacidades más densas que el contenido aéreo del pulmón y se van a asociar a borramientos de las estructuras vasculares como ser exudado, pus, sangre. Existen varias causas que pueden ser agudas como neumonías, edema pulmonar, hemorragias y también crónicas como fibrosis o carcinoma bronquial, bronquio alveolar. Siguiente. El patrón de vidrios venilados es el aumento de la densidad pulmonar difusa que no se asocia a borramientos de las estructuras vasculares y puede verse en las imágenes parcheadas como aumento o disminución de la condensación. Pueden ser también por causas agudas como neumonías, edema pulmonar, edema cardiogénico o causas crónicas como neumonía intersticial o sarcoidosis. Siguiente. Continuamos con el patrón de alta densidad en tomografía donde encontramos dos tipos. El primero es de consolidación o condensación donde el contenido aéreo es reemplazado por exudados, sangre, pus o células que no nos dejan ver los vasos pulmonares. En la imagen observamos dos zonas hiperdensas. El siguiente tipo es el de vidrio esmerilado donde el contenido aéreo es reemplazado por infiltrados menos densos como ser el caso de trasudados o edemas pulmonares donde podemos observar los vasos pulmonares. El patrón de baja densidad o atenuación de la radiografía, en este caso del emfisemia de atrapamiento aéreo, en donde tenemos primeramente 10 a 11 arcocostales, espacios intercostales aumentados, espacio retrocardíaco aumentado, aumento del espacio retroexternal, la tráquea en signo de sable, el aplanamiento del diafragma y el tórax entronal. En el siguiente patrón de baja densidad tenemos las enfermedades que causan quistes aéreos, los cuales van a ser cavidades de paredes finas o continuidad aéreo. Dentro de estas cavidades, dentro de este grupo, se clasifican las cavidades pulmonares de tuberculosis, afilococo y diagosis. Siguiente. En el patrón de panal de abeja o paralización se genera por una descripción crónica y una fibrosis pulmonar, formando cavidades pequeñas con un contenido aéreo de paredes gruesas e irregulares, con un aspecto multipístico. Puede aparecer con frecuencia en broncotaxias o no. Siguiente. El patrón reticular y lineal se presenta cuando hay compromiso intersticial. Los centros interrugulares que separan los róbulos pulmonares secundarios entre sí contienen las venas pulmonares y los vasos linfáticos. Cuando estos se encuentran engrosados, se van a observar como opacidades periféricas y las opacidades centrales son correspondientes al intersticio peri-broncovascular e irreal. Siguiente. En el patrón reticular se observan líneas densas que forman una estructura de red. Este patrón se puede presentar en enfermedades que incluyen fibrosis pulmonar y asbestosis, por ejemplo. El patrón retículo-nodular es una combinación de un patrón pulmonar reticular y nodular. Siguiente. En la tomografía axelgo-butada de tórax se puede observar el aspecto poligonal de los glóbulillos secundarios, los septos interlobulares formando como una red que se encuentra mayormente en la periferia, adyacente a la prueba y cizuras. Siguiente. En el patrón lineal los septos interlobulares engrosados se pueden ver en las radiografías como líneas de Kerley A y B. La causa más común es el edema pulmonar secundario a insuficiencia cardíaca. Siguiente. En el patrón intersticial difuso hay opacidades lineales difusas añadidas a las sombras osculares. En estas imágenes podemos ver lesiones pulmonares inducidas por fármacos. Siguiente. Las lesiones nodulares son más o menos esféricas dentro del intersticio, tienen una distribución uniforme y un tamaño de 5 milímetros. El mismo se divide en centro nodular, difuso o perilinfáticos. Las causas fundamentales son enfermedades neuromatosas por tuberculosis y diseminación hematógena de tumores malignos. Siguiente. Y las podemos dividir también en nóbulos solitarios que suelen encontrarse casualmente causados por un granuloma benigno de tuberculosis, cáncer de pulmón o metástasis y los múltiples causados por metástasis, tuberculosis miliar o hemolismo séptico. Siguiente. En conclusión, la radiografía sigue siendo el mejor estudio para la evaluación del paréntema pulmonar y la TAC de alta resolución nos permite un estudio mucho más detallado. ¿Vamos? No, no se escucha. Ahí se escuchó. Perfecto. Grupo D de la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes, conformado por Infrán Camila, Lauberrut, López Leandro, Kuchak Germán, Kachanosky Eric, Lescano Daira y Craven Sebastián. En la próxima presentación vamos a desarrollar tumores del sistema nervioso central. Vamos a tener en cuenta la localización, si es intra o extraaxial, si cruza la línea media, la edad del paciente, características en tomografía computada y resonancia magnética, si presenta calcificaciones grasas o quistes y cómo se observa en T1 y T2, si realza con el contraste, si produce efecto más edema o si es único o múltiple y también si es un pseudotumor. A los tumores del sistema nervioso central los podemos clasificar en tumores no gliales, donde está el meningioma, esguanoma y los tumores hipofisarios. También en tumores gliales, donde se encuentra el astrocitoma y el oligodendroglioma o el metástasis, las cuales provienen de pulmón, mama, melanoma, riñón y colon generalmente. Los tumores del sistema nervioso central pueden distribuirse según la edad de aparición. El astrocitoma, por ejemplo, puede darse a lo largo de toda la vida. El meningioma suele aparecer de los 40 años en adelante y las metástasis suelen darse a partir de los 50 años. Los otros tumores del sistema nervioso central tienen una aparición variable. Dentro de los tumores pediátricos del sistema nervioso central tenemos los supratentoriales, donde se encuentra el astrocitoma, el tumor neuroectodérmico primitivo, el tumor disembrioplástico, neuroepitelial y el ganglioma. Y dentro de los infratentoriales tenemos el astrocitoma pilocítico, el meduloblastoma, el ependimoma y el astrocitoma de tronco. Luego tenemos los tumores del sistema nervioso central en adultos, donde los supratentoriales son las metástasis y los gliomas, donde se encuentra el astrocitoma fibrilar, astrocitoma anaplásico, glioblastoma multiforme y oligodendroglioma. Dentro de los infratentoriales tenemos las metástasis y los hemangioblastomas, siendo los más comunes los supratentoriales. Las metástasis provienen de la célula de la glía, son el tipo más frecuente de tumores cerebrales primarios, se dividen en astrocitomas, que según los grados están en el grado 1 astrocitoma pilocítico, los grado 2 tumores infiltrantes, grado 3 astrocitoma anaplásico y grado 4 glioblastoma. Las primeras imágenes vemos el astrocitoma pilocítico, frecuente en la infancia, tiene aspecto quístico con núvulo moral y efecto masa, en una resonancia. En las siguientes imágenes, el astrocitoma anaplásico de alta malignidad, que se visualiza hiperintenso en T2. Y por último, el glioblastoma, que es el de alta malignidad, que tiene masa con contraste anular, necrosis central y demaperiférico. El oligodendroglioma perteneciente al grupo de los gliomas, tiene preelección por el lóbulo frontal, generando convulsiones. Son comunes las calcificaciones y no realcen mucho el contraste. En la primera imagen vemos una tomografía con contraste, donde la imagen no realza, y en la siguiente es una imagen en T2 de una resonancia magnética, donde vemos una imagen hiperintensa. En gliomas, tumores de crecimiento lento, extraxiales, benignos que crecen en las células de la aracnoide, se ubican en la convexidad parasagital o próximo lefenoide, se presentan alrededor de los 45 años, y son más frecuentes las mujeres bósmenopáusicas, pueden causar hiperostosis de hueso tracente, suelen calcificarse y son altamente vascularizados. En la imagen podemos observar una resonancia magnética del cerebro con contraste, una presencia de un nódulo en la región parietoxipital derecha con base meninge que se tine intensamente con el contraste. Y en una magnificación, en la figura B, puede apreciarse el detalle de la cola dural de este tumor, que está marcado con la flecha y que se continúa con la dura madre. En general son benignos, nacen de la célula de Schwann, de las raíces de nervios raquídeos y pares craneales. Lo más común son los neuromas acústicos que nacen en la porción vestibular del octavo paractenial. Los sujetos con neurofibromatosis tipo 2 suelen tenerlo de forma bilateral y las de tipo 1 las raíces de nervios raquídeos. En resonancia magnética con gadolinio vemos la imagen hiperdensa que se ensancha el conducto auditivo interno y puede extenderse al ángulo punto cerebeloso. Metástasis. Se ubican generalmente en la unión entre la sustancia gris y blanca. El 85% son supratentoriales y el 15% se ubican a la fosa posterior. Provienen generalmente del carcinoma de pulmón, mama, próstata y melanoma. Las metástasis leptomeningias son frecuentes, pueden producir edema variable y también presentar áreas de necrosis y cavitación. El hemangioblastoma es un tumor benigno y frecuente de origen vascular. Raramente se presenta en la región supratentorial. Presenta lesiones quísticas, nódulos murales, lesiones sólidas, quísticas o mixtas. Suele estar asociado al síndrome von Hippelin-Dau en el 30% de los casos. Ependimoma. Son tumores que derivan de las células ependimarias que revistan los conductos donde fluye el líquido cefalorraquidio. A menudo se originan a partir de la pared del cuarto ventrículo en la fosa posterior o en la médula espinal. Suele darse con más frecuencia en niños y si se produce en adultos lo más frecuente es en la médula espinal, específicamente en el filum terminal. Los anglioliomas son tumores primarios del sistema nervioso central poco frecuentes, compuestos por neuronas en diferentes etapas de maduración y aparte también por un componente glial neoplasico. Son de crecimiento lento y de bajo grado, se diagnostican el 80% antes de los 30 años y se localizan supratentorial más frecuentemente en el lóbulo temporal. En estos distintos cortes de tomografía y resonancia podemos apreciar una imagen hipodensa con un nódulo neural de mayor densidad. En una resonancia en fase T2 podemos ver como la imagen se torna hiperintensa dejando en evidencia su contenido quístico. El tumor neuroestodérmico primitivo es un tumor maligno de estilo embrionario primitivo de crecimiento acelerado que afecta principalmente a los niños. Se divide por su localización en subratentoriales donde en la tomología computarizada se observa masas irregulares heterogéneas tanto hipertensas como isodensas y a la resonancia magnética es un tumor sólido hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. La tomografía aparece como masa hiperdensa con formación de quiste o necrosis con realza al contraste. En la resonancia es hipointenso en T1 y de manera heterogénea en T2 se observa hiperintensidad presenta ademas perireccionales. El tumor diciembre plástico neuroepiterial es una lesión tumbral benigna de lento crecimiento de origen subratentorial muy infrecuente. Se localiza usualmente en el óvulo temporal en áreas cercanas al hipocampo. En la resonancia magnética se presenta como una lesión bien delimitada microquística en imagen de panal de abejas que es hipointenso en T1 y una señal hiperintensa en T2. Buenas tardes, somos el grupo E y el tema que elegimos fue tumores óseos. El grupo E está conformado por cuatro integrantes que son Loera Natalia, Ludo Josqui Belén, Maldonado José y Maradona Nancy. Los huesos se clasifican según su forma y función en cinco tipos. El húmero es un ejemplo de hueso largo, el carpo de hueso corto, el esternón es un ejemplo de hueso plano, la vértebra es un ejemplo de hueso irregular y la rótula o patela es un ejemplo de hueso sesamoideo. Este es un breve repaso de cómo está formado anatómicamente un hueso largo. Se compone de dos epífisis distalmente unidos por un cuerpo que se denomina diáfisis. De afuera hacia adentro, el hueso presenta un hueso compacto y en su zona central un hueso esponjoso. Con respecto al aspecto radiológico del hueso, éste tiene una densidad cálcica, el cartílago no se ve, la corteza se ve como una banda opaca más gruesa en la parte medio-diafisaria, la epífisis tiene contornos regular, superficie articular, opacidad uniforme y tiene características líticas y o esclerosas. Semiología radiológica, si es un hígado múltiple, monostótica, poliostótica o todo el esqueleto, si se localiza en la epífisis, metáfisis o diáfisis, a nivel cortical, medular o mixta, si la lesión crece hacia afuera, si hay reacción periódica, los márgenes son netos o borrosos, líticas, clorosa o mixta y si compromete articulación. Los patrones de destrucción se dividen en tres grupos, geográfico, apolillado y permeativo. El geográfico es una lesión focal donde uno puede ver pérdida de la densidad, pero pueden ser diferentes según sus bordes. El apolillado son múltiples imágenes líticas de pequeño tamaño y el permeativo no se puede definir bien la corteza. Con respecto a la corteza, ésta puede llegar a estar A adelgazada, B expandida, C destruida, también podría llegar a estar engrosada, por ejemplo en el osteoma, osteoide, vallet, o también puede llegar a estar fracturada, por ejemplo en el caso del quiste óseo. Con respecto a la reacción periódica, ésta se puede encontrar de dos maneras. Puede ser por un lado que sea continua, que es característico de procesos inflamatorios e infecciosos, o puede llegar a estar discontinua, que en este caso sería característico de lesiones de carácter maligno. Los tumores óseos primarios son poco frecuentes, pero podemos encontrar tantos benignos como malignos. En este caso tenemos a los benignos. Podemos hallar a los formadores de huesos, a los formadores de cartílagos, de tejido fibroso y también formadores de tejido osteocítico. En la presente diapositiva podemos observar los hallazgos tumorales más frecuentes en niños, por ejemplo tenemos al osteosarcoma, que puede localizarse en cualquier hueso, pero el sitio más frecuente es la metafísica distal del fémur y proximal de la tibia. En esta ocasión tenemos una imagen representativa de los tumores benignos y malignos más frecuentes según su localización en los adultos, como por ejemplo el mieloma, la metástasis, los linfoma, el condroma, condosarcoma y los tumores de células gigantes. El osteoma es el tumor óseo benigno primario más frecuente que se encuentra o se ubica en el cráneo y la cara. Principalmente se localiza en los senos pranasales, se palpa como una lesión dura y no dolorosa. A la imagen tomográfica se ve bien delimitado, de alta densidad porque presenta calcio y puede crecer y comprimir estructuras subyacentes. Diagnóstico por imágenes. Los más empleados son radiografía simple, lo cual es el primer examen a realizar y siempre es necesario obtener dos incidencias, frente y perfil. Tomografía es superior para evaluar el hueso cortical, resonancia magnética para demostrarse el compromiso de medulados y tejidos blandos y sente de lorera más óseo. Tumores malignos. Tenemos a los formadores de hueso, los osteosarcoma, formadores de cartílago con dosarcoma, misceláneos, metástasis, linfoma y sarcoma de Edwin. En relación a la edad, adultos causa más frecuente metástasis, adultos y ancianos, además de metástasis mieloma, adolescente, osteosarcoma, con dosarcoma, niños, sarcoma de Edwin y en todas las edades el linfoma. Osteosarcoma. Localizado típicamente en la metáfisis distal del fémur y proximal de la tibia, también en otros huesos, predominan adolescentes y jóvenes. En la imagen podemos observar mezclar y aslíticas con plásticas, expansión ósea con bordes borrosos, calificaciones intratumorales, severa reacción perióstica en rasos de sol, triángulo de Cotman o en láminas. Resonancia magnética del osteosarcoma. Nos muestra si hay compromiso intraóseo y extraóseo, longitud completa del tumor, si hay extensión en la epífisis y metástasis en la médula ósea, invasión de los tejidos blandos y articulares. La mayoría de los tumores se teñen de manera heterogénea con el contraste endovinoso, en este caso el gadolinio, y muestran zonas de necrosis. Condrosarcoma se presenta predominantemente en los adultos, puede desarrollarse a partir de condromas, se localizan en huesos largos y también en huesos planos, nos produce una reacción perióstica y en la imagen podemos encontrar un patrón lítico con matriz condroide. El sarcoma de Ewing es un tumor primitivo neuroectodérmico que se origina en el hueso o tejidos blandos, predominantemente en la diáfisis. Posee una reacción perióstica en láminas de cebolla, tiene como característica invadir los tejidos blandos y se debe realizar un diagnóstico diferencial con osteomielitis crónica e histiocitosis. Metástasis, las causas en adultos son cáncer de próstata, mama, tiroides, pulmonía, riñón, en niños, neuroblastomas y leucemia, la clínica es dolor y también tienen características de asentarse en cualquier hueso, pueden ser osteolística o blástica y el diagnóstico se realiza por resonancia magnética, tomografía y tomografía por emisión de positrones. Como conclusión, a pesar de las nuevas tecnologías en imágenes para el diagnóstico de tumores óseos, la radiología convencional sigue siendo una herramienta vigente de suma importancia, que es complementado principalmente con la tomografía computarizada y la resonancia magnética nuclear. En el caso de ser necesario, se puede solicitar un centelograma óseo. Bienvenidos a nuestra presentación Pecha Cucha, saludamos atentamente a la cátedra de diagnóstico por imágenes, somos del grupo F y les vamos a presentar el diagnóstico por imágenes en la evaluación de los tumores de la vía biliar. Los objetivos de nuestra presentación son brindar una breve reseña anatómica, mostrar la clasificación de los tumores de la vía biliar, así como los métodos de diagnóstico por imágenes y características relevantes del polangiocarcinoma. De anatomía, saber que los finos canalículos bilíferos van concluyendo, formando conductos de mayor calibre, constituyendo los conductos hepáticos izquierdo y derecho que se unen para formar al común, el cual recibe al conducto cístico de la vesícula para dar origen al colédoco. Este tiene cuatro porciones, supra y reprododenal, intrapancreático e intradodenal. Los tumores de la vía biliar se van a clasificar en benignos del epitelio biliar como ser quiste del conducto biliar, adenoma del conducto biliar, las neoplasias quísticas musinosas, el amartoma de las glándulas peribiliares, los complejos de Bonn-Meyer-Buh, el cistoadenoma biliar y la papilomatosis biliar. Entre los malignos tenemos al cistoadenocarcinoma y la colangiocarcinoma. Los tumores benignos son infrecuentes. La mayoría son papilomas que se forman por un defecto en la represión y tienen potencial maligno. Los cistoadenomas son lesiones quísticas y los amartomas son malformaciones con conductos biliares pequeños con forma quística. Estas lesiones presentan crecimiento extensivo con tejidos circundantes sin alteraciones. En la primera imagen podemos ver un ultrasonido abdominal donde vemos una lesión quística de contacto con el páncreas, a su lado una ecografía y un ataque de corte axial que corresponde a un cistoadenoma biliar, debajo una resonancia magnética en T2 donde se pueden ver los complejos de Bonn-Bernier-Buh y a su lado una colangiografía que muestra múltiples defectos de represión del conducto biliar que corresponde a una papilomatosis difusa. El colangiocarcinoma se forma en colagencitos. El 65% es en mayores de 65 años. Los factores de riesgo son cirrosis, hepatitis B y C. La mortalidad aumenta en hombres. Es la segunda causa de obstrucción de la vía biliar. Provoca una inflamación crónica con liberación de óxido nítrico y daño en el ADN. El colangiocarcinoma se forma en colagencitos. La clasificación según su ubicación tenemos los intrahepáticos que son el 10% pudiendo ser en los conductos hepáticos derecho o izquierdo. En los extrahepáticos son el 90% pudiendo ser en el conducto hepático común, en el conducto cístico o el colédico. Tenemos los tumores periliar, tumor de clastin y el distal. Dentro de la clasificación morfológica encontramos los formadores de masa que se dan más de los tumores periféricos, los periductales que se dan más en los periliares y extrahepáticos y los intraductales que se dan más en los intra y extrahepáticos también. Los signos y síntomas presentes en estos pacientes son la histericia, la pérdida de peso, el dolor a nivel de la hipocondria derecho, coluria, acolia y fiebre. Los estudios incluyen la ecografía nominal, la tomografía computarizada, la colangiopancreatografía por resonancia magnética, la colangiopancreatografía retrogradendoscópica, la ecografía doppler y la tomografía por emisión de positrones. La ecografía del primer estudio que vamos a pedir nos va a permitir evaluar la integridad de la vía biliar, si existen dilataciones o imágenes de ecogenicidad variable como en la imagen A o también si existen otras formaciones de imagen como en el caso de la imagen B que hay una formación nodular en la confluencia de los conductos hepáticos. Como en todo cáncer puede haber una formación de vasos, de esta forma el doppler nos va a servir para determinar el grado de afectación y compromiso vascular que hay, incluyendo la invasión a tejidos aledaños, para luego poder determinar si el tumor es resecable o no. La colangioresonancia es el estudio por excelencia que nos va a permitir evaluar la integridad de la vía biliar intra y extra hepática, si existen dilataciones, diagnóstico diferencial con otras entidades, por ejemplo pancreáticas, el grado de infiltración de la enfermedad, también si existen imágenes simples, múltiples y las características del contraste que suelen ser de regalce tardío. La tomografía computarizada nos aporta menos datos que la resonancia magnética, nos permite descartar otros tumores como el de páncreas. La tomografía en la imagen A en corta axial se observa la dilatación a nivel de las vías biliares intra hepáticas y en la imagen B una lesión hipervascular con extensión al con la edad. La estadificación en estos tipos de tumores es muy importante para el tratamiento posterior a seguir. Entre ellos encontramos el TNM, la clasificación de BISMUT que nos permite identificar la localización exacta del tumor, la extensión vascular y si hay compromiso linfático. En general hablamos de que no tiene un buen pronóstico ya que la detección estaría ya avanzada. El único tratamiento curativo en estos tipos de tumores es la recesión quirúrgica del mismo, que se da en un 35% de los pacientes y en los restantes se hace un tratamiento del drenaje, lo que es el tratamiento paliativo, el posquirúrgico en estos pacientes, en la recesión, principalmente al alma y complicaciones como deterioro de la función hepática y el riesgo a múltiples infecciones. La colangiografía transhepática es la utilizada en esa mayoría de pacientes que requieren un tratamiento paliativo, puede ser percutáneo endoscópico encaminado a la resolución de la ictericia obstructiva. La paliación de la colestasis es el factor más importante que afecta la supervivencia de este tipo de pacientes. La colangiopancreatografía retroalendoscópica se puede utilizar como método diagnóstico mediante la toma de muestras biliares para citología, pero estas solo son positivas en el 30% de los casos. Al combinarlo con la biopsia, el porcentaje aumenta de un 40 a 70%. Sin embargo, muchas veces el diagnóstico debe basarse en un conjunto de criterios clínicos. Y así finalizamos nuestra presentación. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. ¿Cómo no? Tumores del hígado. La magnitud del problema es la alta incidencia y mortalidad. Según el Instituto Nacional del Cáncer, en 2018, Argentina tuvo 2.343 casos registrados. Es importante repasar la anatomía para reconocer las estructuras por imágenes. Un ejemplo, a través de la imagen ecográfica, se puede reconocer segmentos hepáticos y los vasos sanguíneos. La ecografía es el primero estudio que se emplea para examinar el hígado. Las pruebas de imágenes son herramientas para diagnósticos. Un átomo permite una vista detallada de cortes transversales que muestra cualquier anormalidad. La clasificación de tumores de hígado se divide en primarios. Dentro de ellos tenemos los benignos que son la danoma, el hemangioma, la hiperplasia nodular focal y los malignos el carcinoma hepatocelular, el colangiocarcinoma, el hepatoblastoma y el angiosarcoma. Dentro de los secundarios tenemos las metástasis, siendo estas las más frecuentes. Como primer tumor benigno tenemos a la denoma hepático, que es poco frecuente, mayormente en mujeres jóvenes y suele ser incidentaloma por ECO o TAC en asintomáticos. La ecografía se realiza como examen inicial, pero es insuficiente para diferenciarlo de otros tumores. Es de coregenicidad variable y en su mayoría único. En la TAC con contraste endovenoso se ve una imagen nodular de bordes pocos definidos que realza de manera intensa y homogénea durante la fase arterial, para luego permanecer relativamente hiperdensa respecto al resto del parénchima hepático en fases tardías. En la resonancia magnética con contraste las características son similares a la de la TAC. El hemangioma cavernoso es una masa no cancerosa en el hígado. Está compuesta por una acumulación de vasos sanguíneos. La mayoría se descubren durante un examen o procedimiento para ver alguna otra afección, ya que estos no suelen presentar signos ni síntomas. Es el tumor más frecuente del hígado, es común en mujeres y predomina en el óvulo derecho. En la ecografía la mayoría son hiperecoicos, llamados nódulos brillantes. Pueden ser únicos o múltiples. En la tomografía con contraste, en la fase precontraste, se ve un nódulo hipodenso. En la postcontraste posee tensión de periférico a central. Y en la resonancia, en T2, la mayoría son nódulos hiperintensos. Otro de los tumores benignos es la hiperplasia nodular focal, lo cual son sobotumores originados a partir de una malformación vascular. En cuanto a la ecografía, vamos a ver que es de aspecto inespecífico y ecogenicidad variable, que puede presentar una típica cicatriz central, pero poco frecuente y no es patognómico. En la tomografía computarizada podemos ver una hiperdensidad precontraste y con contraste en fase arterial son intensos. También la cicatriz central lineal o en estrella orienta al diagnóstico que se realiza tardíamente. Resonancia magnética, la hiperplasia nodular focal en T1 es hipointensa y levemente hiperintensa en T2. Su comportamiento con gado linio es similar a la tomografía computarizada. Carcinoma hepatocelular Tumor primitivo maligno más frecuente del hígado, es mayor en hombres y está asociado a hepatopatías crónicas entre los más comunes, las virales B y C. Posee tres patrones, entre ellos el patrón nodular único, que es el más frecuente, el patrón multinodular y el patrón infiltrativo. Como hemos mencionado, el patrón más frecuente es el patrón nodular. Se presenta de tamaño variable de unos pocos milímetros a varios centímetros. Este puede aparecer con áreas necróticas centrales, dándose un aspecto heterogéneo y a la par también puede presentar pequeñas calcificaciones. Una característica general muy significativa pero poco frecuente es el signo de la pseudocápsula, que consiste en la formación de una cápsula que al contraste en fase arterial se tiñe pero se mantiene persistente en las otras fases, mientras el tumor se lava al progresar las fases. En la tomografía son lesiones hipodensas y heterogéneas en la fase precontraste y en la resonancia magnética son hipointensas en T1 e hiperintensas en T2. Al contraste, tanto en tomografía como en resonancia magnética, característicamente se realzan con intensidad en la fase arterial y se lavan con rapidez en las fases tardías. Otro ejemplo de tumor maligno hepático es el colongio carcinoma, que se origina en el epitelio biliar intrepático y con mayor frecuencia estrepático. La proporción femenino-masculina es uno para uno y es más frecuente en adultos y ancianos y es la principal causa de obstrucción maligna de la vía biliar. En la ecografía del colongio carcinoma se observa la dilatación de la vía biliar. El tumor es hiperecoico y heterogéneo. El ecodopler también es útil para evaluar la invasión y la resecabilidad del colongio carcinoma. En la resonancia del colongio carcinoma se observa la dilatación de la vía biliar intrepática, en esta imagen, donde tiene un patrón nodular que puede ser único o múltiple, de tipo infiltrante. Con contraste endovenuoso se puede tener un realce tardío. Las metástasis son los tumores secundarios del hígado más frecuentes, que suelen provenir de pulmón, mama, intestino grueso, páncreas y estómago. Y en la tomografía computada siempre suele ser el estudio de elección para buscar las mismas, en las cuales se ven múltiples nódulos hipodensos, heterogéneos, mal delimitados y con bordes irregulares. La resonancia magnética es uno de los estudios con más sensibilidad, en la cual las imágenes se ven en su mayoría hipointensas en T1 e hiperintensas en T2. En la P se manifiesta como focos calientes hipermetabólicos con respecto al resto del hígado. Y en la seco vemos sensibilidad para detectar nódulos, en su mayoría hipoecoicos, y en la Doppler para indicar el grado de vascularización de los mismos. Pongo de nuevo. Buenas tardes, somos del grupo H de la materia de diagnóstico por imágenes, del cuarto año de la carrera de medicina. En breve explicaremos enfermedades del páncreas, enfocándonos en pancreatitis aguda. Páncreas, órgano glandular sin cápsula, de 6 pulgadas de largo, ubicado en epigastrio e hipocondrio izquierdo, rodeado por el estómago, intestino delgado, hígado vaso y la vesícula biliar. Funciones endócrinas, sintetiza hormonas reguladoras. Exócrinas, sintetiza enzimas que ayudan a la digestión. Clasificaciones de las enfermedades del páncreas. Dentro de las inflamatorias encontramos a la pancreatitis aguda y pancreatitis crónica. Y dentro de las tumorales tenemos a los tumores sólidos, el adenocarcinoma de cabeza de páncreas es el más frecuente, y los tumores quísticos. En cuanto a los exámenes complementarios de abdomen, realizaremos una radiografía, una ecografía, una tomografía computarizada con contraste, que tiene mayor sensibilidad y especificidad, y una resonancia magnética. En este trabajo, en las siguientes diapositivas, detallaremos la pancreatitis aguda con la finalidad de poder brindar una mejor explicación, mucho más detallada, sobre esta enfermedad. Es un proceso inflamatorio agudo que resulta de la liberación y activación de enzimas pancreáticas dentro de la propia glándula. Clasificación, edematosa. Se caracteriza por edema interticial, exudado inflamatorio leve e inmunidad de células pancreáticas, necrohemorrágica, aparición de fallo orgánico, complicaciones locales, necrosis, absceso o pseudoquiste. Con respecto a la etiología, la pancreatitis aguda alcohólica es más frecuente en hombres, la litiasis biliar es ligeramente más común en mujeres. Otras causas, fármacos, obstrucción de papila, obstrucción del conducto pancreático, isquemia, infección, hereditario y metabólicas como hipertriliceridemia e hipercalcemia. El paciente puede presentar dolor abdominal agudo acompañado de náuseas, vómitos y fiebre, taquicardia y hipotensión, abdomen distendido, dolor a la palpación y disminución de ruidos intestinales. El diagnóstico se hace con el cuadro clínico, elevación de amilasas y olipasas por encima de tres veces el valor normal y alteraciones características del páncreas en las imágenes. A continuación vamos a presentar una serie de imágenes donde detallaremos las características ecográficas del páncreas normal, como así también las características de la pancreatitis aguda y sus complicaciones, tanto en ecografía como en tomografía y resonancia magnética de abdomen. Esta es una ecografía del páncreas normal realizada a través del epigastrio, donde se observa el cuerpo del páncreas con el conducto pancreático normal y en la línea media del epigastrio se observa el cuerpo del páncreas. Anterior al páncreas se observa la arteria mesentérica superior. Esta es una tomografía del abdomen con contraste donde se observa un páncreas heterogéneo y aumentado de tamaño, con un área hipodensa de aspecto necrótico. También se observa edema en la grasa peripancreática y un engrosamiento de la fascia pararenal anterior izquierda. El diagnóstico se confirma con las enzimas amilasas elevadas. Acá podemos observar un incremento del tamaño de la glándula y una disminución de su ecogenicidad. El 50% de los casos se reportaron con un tamaño glandular normal. Cuando hay un incremento del diámetro del conducto pancreático, esto se asocia a una pancreatitis aguda. En la imagen A tenemos un páncreas hipoecóico y agultado con un contorno lobulado y un conducto principal dilatado. En la imagen B tenemos un pseudoquiste cerca del cuerpo del páncreas. En la imagen C hay un pseudoquiste anterior al páncreas. Y en la imagen D tenemos un exudado anterior al cuerpo y cola del páncreas. En la ecografía E tenemos un páncreas que se ha vuelto necrótico después de repetidos ataques de pancreatitis. En la imagen F tenemos un exudado inflamatorio alrededor del riñón derecho en una pancreatitis aguda como señalan las flechas. Y en la G tenemos trombosis de vena esplénica y porta como una complicación de una pancreatitis. Bueno, en esta imagen podemos visualizar una tomografía computada demostrando un páncreas de tamaño normal con impregnación homogénea en un paciente con la clínica de pancreatitis aguda. La clasificación de Baltasar fue diseñada para determinar los hallazgos de alteraciones de la pancreatitis aguda en la tomografía computada. En la imagen A se ve el páncreas de tamaño normal, en la B el páncreas está aumentado de tamaño y en la C hay inflamación del tejido adiposo peripancrático sin colecciones líquidas. Bueno, en la figura D el asterisco nos está indicando una pequeña colección líquida por detrás de la cola pancrática y en la figura E hay dos o más colecciones líquidas peripancráticas demostradas en los respectivos asteriscos. En esta diapositiva observamos dos secuencias de corte axial, la imagen a la izquierda A en T1 y la imagen a la derecha B en T2 con supresión de la grasa, en donde podemos observar en lo señalado un aumento de tamaño de la glándula pancreática con el edema en la grasa subyacente. En esta diapositiva encontramos secuencias axiales con supresión grasa, la figura A, T2, aumento de tamaño de la glándula con rarefacción de la grasa subyacente y en la figura B, T1 con contraste, imágenes hipointensas en cuerpo y cola pancreática que no refuerzan con contraste, compatibles con área de necrosis. Para concluir, debemos tener en cuenta que en las pancreatitis agudas la ecografía es el estudio inicial de elección, la tomografía de las 48 a 72 horas permite cuantificar la necrosis y detectar las complicaciones y la colangio-retrogradoendoscopía está indicada en las colangitis y en las pancreatitis severas por litiasis. El accidente cerebrovascular implica la pérdida brusca de las funciones neurológicas, hemiparesia, afasia, etcétera, que persisten por más de 24 horas. Es una de las principales causas de discapacidad y muerte del paciente que la padece. Clasificación. Los accidentes cerebrovasculares se clasifican en ACV isquémico, que es causado por obstrucción del flujo sanguíneo cerebral debido a trombosis, embolia u otras como hipotensión, acción sistémica, shock y trombosis venosa. Y tenemos el ACV hemorrágico, que es la presencia de sangre dentro del tejido cerebral. El ACV isquémico es una patología en la cual la irrigación del encéfalo se ve bloqueada, provocando alteraciones neurológicas. Aquí vemos tres estudios complementarios. El primero es una tomografía computalizada, el segundo una resonancia magnética T2 en secuencia FLIR y el tercero una resonancia magnética en T2. En la tomografía computalizada vemos una región hipodensa en el hemisferio derecho, una región frontoparietal. En la secuencia FLIR vemos una región hiperintensa en la misma zona. La difusión sirve para ver la restricción de la difusión de moléculas de agua, en el caso de la isquemia, por ejemplo, y el coeficiente aparente sirve para cuantificar esa difusión. En cuanto a la irrigación, podemos ver en la siguiente imagen la distribución arterial, la arteria cerebral anterior en celeste, la cerebral media en rosado, la cerebral posterior en amarillo. Luego tenemos las ramas perforantes de la cerebral anterior en violeta, de la media en rojo, de la posterior junto con la comunicante posterior en bordó y la cerebral anterior en verde. En el lazo hemorrágico se produce una extravasación aguda de sangre dentro del parenquima cerebral, sistema ventricular o espacio subaracnoideo. Las causas pueden ser hemorragia intracional espontánea, generalmente por hipertensión arterial, infarto hemorrágico, sangra por rotura de aneurismas y otras patologías vasculares y trastornos de la coagulación. Se clasifican en hemorragia subaracnoidea e intracerebral y esta a su vez en intraventricular y parenquimatosa. En esta última vemos un átomo sin contraste, en la imagen A es a las 6 horas del episodio, se ve una lesión homogénea, hiperdensa o ovalada de límites netos en tálamo derecho y en la imagen B que es al quinto día vemos una evolución del hematoma y efecto de masa. En la tomografía sin contraste la hemorragia parenquimatosa la vemos distinta dependiendo del tiempo en que lleva. Según esto se clasifica en aguda menor a 3 días donde vemos signo de la sangre blanca, edema y efecto de masa y en subaguda de 3 a 30 días donde en la imagen 3 y 4 vemos la comparación y como clásicamente la hemorragia se vuelve isodensa. Hemorragia crónica de más de 30 días, acá lo vemos en un ejemplo de la misma lesión desde el día 1 al 30, donde se ve una reducción paulatina de la densidad hasta volverse hipodensa y pérdida de la definición de los contornos. La edema perilacional es inexistente prácticamente en el día 1, aumenta en los días 7 y 15 y disminuye en el día 30. La hemorragia intraventricular usualmente de etiología multifactorial asociada comúnmente a la hemorragia hipertensiva como la hemorragia del putamen o en la zona del núcleo caudado producida por un volcado intraventricular donde la sangre del hematoma se extravasa hacia los ventrículos mejorando la PIC transitoriamente. Si esto no es resuelto comúnmente causa hidrocefalia. Dentro de las imágenes que se presentan de la tomografía podemos observar tanto en los cortes axiales como en la primera y en la cuarta imagen, así como en los cortes coronales y sagitales como en la segunda y tercera imagen respectivamente, la extravasación o el volcado intraventricular de la sangre del hematoma hacia los ventrículos laterales. La hemorragia subaracnoidea es la presencia de sangre entre el aracnoides y la pía madre del cerebro. Puede deberse a traumatismo o rotura aneurismática, que es la causa más frecuente de sangrado en el espacio extraparenquimatoso. La tomografía es la prueba más sensible para el diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea. Podemos observar imágenes de hiperdensidad en cisternas basales que corresponden a la sangre extravasada y también aumentan la densidad de la base de polígono de Willis y en zonas de la cisura como la de Silvia, por ejemplo. También podemos encontrar la presencia de sangre que se localiza entre las capas meningias, en este caso un hematoma epidural, el cual se localiza entre la capa de la dura madre y el cráneo, tiene la característica de tener una forma convexa hacia adentro, predomina en la región témporo parietal y está asociado a fracturas y lesión de la arteria meningia media. En este caso se ve una tomografía de corta axial en donde se observa a nivel del óvulo frontal izquierdo una imagen hiperdensa, convexa hacia adentro, que desplaza la línea media hacia el lado derecho, como así también comprime el ventrículo lateral del lado izquierdo. En la tomografía los hematomas subdurales van a aparecer con forma de semiluna cóncava con respecto al cerebro, tenemos una imagen de un hematoma agudo y otro crónico, en el crónico podemos ver que es hipodenso y generalmente se localizan en la región frontotemporo parietal. Dentro de los métodos diagnósticos los más utilizados son la resonancia y la tomografía. La resonancia es el método de elección para el diagnóstico de isquemia cerebral en las primeras horas, gracias a su sensibilidad y especificidad. Puede hacer diagnóstico de cualquier tipo de ACV, utiliza las técnicas de difusión y de coeficiente de difusión aparente y en el caso de querer demostrar una oclusión vascular pedimos una angioresonancia. En el caso de la tomografía, esta puede pedirse sin contraste o con contraste. La tomografía sin contraste es el primer examen que se hace para buscar una hemorragia cerebral, pero tiene baja sensibilidad durante las primeras horas de días. El rol principal es confirmar o descartar una hemorragia. El examen con contraste sirve para evaluar la perfusión cerebral y permite distinguir bien las zonas de infarto e isquemia. Otros métodos diagnósticos que se pueden pedir son un ecodopler y una angiografía por cateterismo. El ecodopler de ambas carotidas está indicado cuando se sospecha de estenosis y placas de ateroma en la carotida interna a nivel del cuello. En el caso de sospechar alguna oneurisma o una malformación arteriovenosa, pedimos una angiografía por cateterismo.